Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vámonos y tropical por toda la costa chinchorreal De chinchorro a chinchorro paramo' a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía No llevo mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Pa' que te suelte Pongo a poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro Y me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Espera, ya, 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 ya Y dale lento, meterle violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo, te adurece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás dura y me gustes Desde la Isla del Encanto Farro Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Welcome to the Paradise To the Paradise And the Paradise And I can make you want me Another night Boy, I see you staring You watching every move Watching every move Hola, yo me llamo Mariola Ven aquí, acércate sin miedo Que estoy sola Hola, yo me llamo Mariola Acércate sin miedo Ven aquí porque estoy sola Hola, yo me llamo Mariola Ven aquí, acércate sin miedo Que estoy sola Hola, yo me llamo Mariola Acércate sin miedo Ven aquí porque estoy sola Hola Hola Yo me llamo Mariola Hola I don't make mistakes I know what to say How to get my way I know what it takes Come and make me tap out and retire Tell me, are you brave enough To come put out the fire And I say, you've been looking for the one Oh na 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 No, I'm not afraid to get it done Oh na 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 I know what to say I know how to play If you don't like it Tell me when to stop Hola Yo me llamo Mariola Ven aquí, acércate sin miedo Que estoy sola Hola Yo me llamo Mariola Acércate sin miedo Ven aquí porque estoy sola Oh, oh, oh Hola Hola Yo me llamo Mariola Ven aquí, acércate sin miedo Que estoy sola Hola Yo me llamo Mariola Acércate sin miedo Ven aquí porque estoy sola Hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!